Las expectativas son las mejores, por ahí mi llegada se demoró un poco, tuvo varias idas y vueltas, pero bueno, hoy por hoy estoy acá, ya estoy a disposición del cuerpo técnico, así que muy contento con mi arribo para mí. Obviamente uno viene con la mejor expectativa y bueno, esperando a ver lo que sucede. ¿Qué expectativas tenemos en San Juan este viernes? Y obviamente que sería importante arrancar con el pie derecho y con un triunfo, creo que este año el Nacional B va a ser mucho más atractivo que los anteriores por la presencia de River y de varios equipos que descendieron de primera, así que creo que va a tener tantos atractivos como por ahí los tiene en primera división hoy en día. Apliame más, esa presencia de River, ¿qué opinión le merece? Y creo que va a ser muy importante, River hizo las cosas mal, por ahí le toca pagar jugando en el Nacional B este año y obviamente que se le va a hacer muy complicado porque cada equipo que enfrente a River sabe que está enfrentando a un grande, que tiene mucha más exposición y va a ser muy importante. ¿Cómo te ves para San Juan este viernes? No, me veo bien, bueno, depende del técnico y obviamente me estuve entrenando y ahora mi posición del técnico para ver si se puede viajar.